Es importante saber la edad de la persona que está sufriendo la discapacidad. Todos sabemos que cuando hay una discapacidad en un bebé, lo más pronto que se le pueda dar un tratamiento es mucho mejor. Los primeros seis años de vida en todos los niños son fundamentales porque es cuando se está desarrollando más adecuadamente el sistema nervioso central, lo que es el cerebro. Y es en el momento donde hay una cosa que se llama plasticidad cerebral, donde el cerebro compensa las zonas que están afectadas o están lastimadas por las zonas que están sanas. Y entonces esto hace un sistema de compensación natural. Por eso es muy importante la intervención temprana. Hacerlo lo más pronto posible para que el bebé pueda tener más herramientas orgánicas y naturales para poder salir adelante. Es muy importante que no olvidemos acudir a especialistas, al pediatra, al neonatólogo inmediatamente que el bebé nazca. Hay niños que se les detecta que tienen una discapacidad. Entonces darle seguimiento desde ese momento. Si no se ha detectado, es muy importante que los papás observen si algo está sucediendo con su hijo. Hay papás que reportan que de repente se dan cuenta que su hijo no tiene conductas como las que pueden tener otros niños y que ellos sienten que algo está pasando. Si ese es el caso, es muy, muy importante que acudan a un especialista y que le comenten cuáles son sus dudas y lo que está sucediendo con el niño para que el médico los pueda orientar. Y en su caso, si es necesario, realizarle todos los tipos de estudios indispensables para poder detectar algún tipo de alteración. Después de eso, si es que se ha detectado la alteración, darle el tratamiento indicado ya sea con medicamentos o con terapias para darle seguimiento. Por otra parte, cuando una persona adquiere una discapacidad, estamos hablando, por ejemplo, de una persona que tuvo un accidente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero tenemos que apoyarla y trabajarla en su proceso emocional. Hay que recordar que tal vez ya es un adulto o es un adolescente que se puede dar cuenta de las cosas y que pueda asumir su responsabilidad en la situación de su proceso de mejora y de rehabilitación. Aquí lo importante es trabajar mucho en sus emociones al principio a la par del tratamiento físico para la mejora del tratamiento físico y posteriormente apoyarle en el tratamiento rehabilitatorio dependiendo de lo que el médico establezca.